¡Suscríbete! Queridos amigos, buenas tardes, soy Jorge Casillas para BNC Noticias con Enfoque Católico en este corte informativo. Rescatan a bebé unida al cordón umbilical de su madre tras terremoto. Pasaron poco más de 24 horas del terremoto que sacudió Turquía y Siria, y los rescatistas continúan en una carrera para salvar a las personas sepultadas bajo las ruinas de los edificios. Una bebé recién nacida fue encontrada con vida bajo los escombros unida al cordón umbilical de su madre fallecida. Según informa la agencia Associated Press, la bebé fue el único miembro de su familia que sobrevivió al derrumbe del edificio en el pueblo de Jinderi, Siria. La pequeña fue hallada más de 10 horas después del terremoto. Ramadán Sleiman, un pariente de la pequeña, le dijo a la agencia que le encontraron frente a las piernas de su madre. Después que quitaron el polvo y las rocas, la niña fue encontrada con vida, señaló. Inmediatamente después de ser rescatada, la bebé fue internada en un hospital. La doctora Hany Marouf, médica que trata a la recién nacida, explicó a Associated Press que su madre debe haber estado consciente durante el parto y debe haber muerto poco después. La doctora Marouf calculó que la bebé nació varias horas antes de ser encontrada, dada la cantidad de temperatura que había bajado. Si la niña hubiera nacido justo antes del sismo, no habría sobrevivido tantas horas al frío, comentó. Muchas gracias por el favor de su atención. Nos vemos en una próxima emisión. BNC Noticias con Enfoque Católico.